Son otros tiempos. Todo estaba más claro cuando solo éramos soldados. ¿Cómo es que no lucháis por el imperio? Somos distintos. Nuestras prioridades han cambiado. Es bueno que me hayáis conocido. Vosotros ganáis pasta y yo también. Supongo que sí. Al final, todos elegimos bando. Edimínenlos. Sí, señor. Crosshair nos persigue. Mejor pasar desapercibidos. Y tanto. Es patético. Yo también me alegro de verte, Crosshair. Te busca una caza recompensas. Tenemos que averiguar por qué. Nuestra posición se ha visto comprometida. Disimulad. ¡Oh, no! ¡De eso nada! ¡Todo controlado! Canter Tech. Eso no es un alivio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.